... ... ... enorme tener en línea al querido Atilio Verón. Atilio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Sabemos que estabas ahí y te hiciste un poquito en la agenda. Es una alegría enorme hablar con vos. Y bueno, lo que detona es este balance que hiciste sobre el John Biden. ¿Y cómo hablar de un gobierno norteamericano es hablar del serenismo, del revismo? Es tremendo, ¿no? Es tremendo, la verdad es tremendo, pero es cansador, ¿viste? Porque uno tendría ganas de que de repente hubiera un criterio diferente, que hubiera un presidente norteamericano que se sale de la línea y, bueno, adopte una política de incremento. Pero bueno, la frase de Violeta Parra que puse ahí, que es muy significativa, en una canción de ella, cuando dice el león es sanguinario en toda generación, ¿verdad? Y el imperio, bueno, es un león sanguinario, que ahora que está sintiéndose en decadencia, porque ellos ya tienen la conciencia muy clara, ¿verdad? Los estadounidenses tienen la conciencia muy clara, de que el imperio se está debilitando y que los Estados Unidos no tienen el poderío de antes, bueno, se han vuelto mucho más violentos contra los países de América Latina, y tratando de resolver el tema a partir de provocar una situación que puede terminar una guerra termonuclear con Rusia, de una irresponsabilidad absoluta, ¿no es cierto? Vos pensás que si Putin no le para la mano a esta gente, van a poder instalar en Ucrania misiles que en 5 minutos, 5 minutos llegan a Moscú, misiles atómicos. O sea, digo, Putin no es que sea un demente o un paranoico, es que si te ponen un misil que llega en 5 minutos a Moscú y te destruye Moscú, bueno, evidentemente tenés que plantarte y decir, y acá no me muevo, e inclusive si ustedes avanzan en esto, va a haber guerra. Y bueno, Estados Unidos está en eso, es un imperio y hace eso y sigue hostigando a Cuba, Venezuela, Nicaragua permanentemente, presionando a los gobiernos de Argentina, a los gobiernos de Perú, bueno, es la historia de siempre. El modelo de Monroe es América para los americanos y no hace falta que un gobierno sea revolucionario, porque la verdad es que el gobierno argentino no lo calificaría de ninguna manera como un gobierno revolucionario. Pero basta con que se inmiscuya con la CEDAC, ¿no es cierto?, o que tenga algún gesto de apertura de cierta independencia para que inmediato sea blanco el ataque muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos. Ahí, bueno, te agradezco que hayas metido con lo de Ucrania, porque van instalando desde la hegemonía mediática esta idea de Putin como alguien desquiciado, ¿no?, que nos está poniendo alguna guerra, me parece muy interesante esto que estás planteando, y que tiene que ver con esta cuestión insulencista, y que rescate de la nota algo que me parece muy interesante, que es que vos rescatás de la memoria, esto de que Biden como senador apoyó a Margaret Thatcher en la Guerra de las Malvinas, eso me parece un valor histórico tremendo. Absolutamente, absolutamente, él estuvo, vos sabés que él en ese momento era uno de los, se llamaba senior member, ¿no?, o sea, los tipos más importantes, que el senador es más antiguo, de más pecho en Estados Unidos, todo, o sea, va a poder ser senador, pero una cosa es que sea un senior senator, o sea, un senador ya aflatado con varios años y varias reelecciones, y un nuevo. Bueno, él era ya un senior, no era el chairman que dirigía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero tenía una gran influencia, y él ahí se jugó absolutamente a favor de Inglaterra, pero con afirmaciones tremendas, diciendo que Argentina había sido el agresor, el país agresor, lo cual era, en un cierto sentido, cierto cuando se produjo una invasión, pero esa invasión era una recuperación de algo que nos había sido robado. Entonces, bueno, puedo decir que sos agresor porque vas a buscar lo que te robaron. Puedo discutir la forma como los militares lo hicieron, que fue una torpeza y una bestialidad sin límites, pero evidentemente condenar a la Argentina como agresora y decir nosotros estamos claramente del lado de Gran Bretaña, y otro lo define a él. Y bueno, y Biden ha sido copartícipe de todas las propelías que hizo George Bush Jr., y las que hizo Barack Obama, y de alguna manera condonó las que hizo Donald Trump, hasta el momento en que se lanza la campaña presidencial, en donde sí se pelea con Trump, pero en el fondo, en muchos temas, estaba él de acuerdo con las políticas de sanciones duras en contra de Rusia, en contra de Irán, en contra de Corea del Norte, y en contra de China, que estaba poniendo en marcha el gobierno de Trump. Entonces, lo cual es que lo que quiero decir es que dejemos de lado cualquier fantasía de que estamos en presencia de un líder democrático que va a entender la situación. No, 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 no existe absolutamente nada de eso, es simplemente un representante del imperio, es el emperador de turno, y va a ser la política que el imperio tiene reservada para nosotros, y que es una política que está muy marcada, ¿verdad?, por la influencia enorme que tienen, que en los Estados Unidos y en la política norteamericana, el complejo militar industrial. A ver, vos no podés ni soñar con hacer una carrera política en los Estados Unidos, al margen del apoyo que te dan las grandes empresas, y fundamentalmente las empresas del complejo militar industrial. Por eso es que Estados Unidos está en guerra permanentemente. Está en guerra permanentemente porque los gobiernos que surgen son todos gobiernos, ¿verdad?, que de alguna manera llegaron sus gobernantes a ser gobernadores, presidentes o senadores, porque quien le bancó la carrera política con aportes en millones de millones de dólares fue el complejo militar industrial. Este es el punto, y esa es la razón por la cual Estados Unidos tiene esa tendencia a la deligerancia tan impresionante como hemos dicho en todo este tiempo, ¿verdad? Y como vas describiendo la nota, esta continuidad de la política exterior de Trump en el gobierno de Biden, ¿no? Y hoy veía lo de Honduras, está, si se llamara Castro de Zelaya, lo definió como tradición. ¿Crees que ahí está en la mano del imperio o será un conflicto interno? Es prematuro evaluarlo, pero ¿qué puedes decir de lo que está pasando en Honduras? Mira, hay elementos que son locales o domésticos, ¿no? Pero como me dijo a mí un profesor en Estados Unidos hace mucho tiempo, yo hice mi doctorado allá, me dijo, para Estados Unidos no hay elección irrelevante ni países irrelevantes. Y nosotros, cualquier país, y lo que pasa en cualquier país es un elemento fundamental, ¿no es cierto?, para la orientación de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, bueno, evidentemente yo no me cabe ninguna duda de que llega a estar la mano del imperio ahí, de que Estados Unidos me han movido sus pies. En otro día desde que desde el año 2009, Estados Unidos ha venido gobernando indirectamente en Honduras, que impuso a los tres presidentes que hubo a la salida del gobierno de Mel Cegaya, y de los cuales los tres presidentes, todos ellos resultaron ser narcotraficantes, con familiares presos ya en los Estados Unidos, incluso el propio expresidente va a ser expresidente ahora poco tiempo más, Juan Orlando Hernández, lo más probable es que termine la cárcel en Estados Unidos, porque hay acusaciones gravísimas en contra de él como narcotraficante. Entonces, evidentemente Estados Unidos, Xiomara Castro era la única persona que ellos no querían que ganara la elección, y Xiomara ganó la elección. Entonces, me parece que ahí está el problema, y ellos van a tratar de, bueno, impedir que Xiomara gobierne, ¿no es cierto?, y que, bueno, finalmente el gobierno ese caiga producto de sus contradicciones, o de la imposibilidad de gobernar, haciendo algo parecido a lo que están haciendo con Pedro Castillo en el PT. Estamos negociando con el Fondo Internacional, y algunos empiezan a tejer cierta ilusión con que alguien nos puede dar una mano en la negociación, ¿qué opinas de eso? Que, bueno, que hay que decirle que los rellenados no existen, que son los padres y que dejen de pensar tonterías. Claro, digo, Estados Unidos, Estados Unidos no puede permitir de ninguna manera que la Argentina renegocie bajo otros términos distintos a los que está bloqueando el Fondo Monetario Internacional su deuda externa. Estados Unidos ha sido cómplice fundamental de todo esto. Sin el apoyo de Estados Unidos, el mega préstamo que le hicieron, le dieron a, nada más, que le hubiera sido impensable. Lo que ellos siguen, ahora van a retroceder y decir, nos hemos equivocado. Mira, en Estados Unidos una vez le dijo Obama, porque en un momento terminaba de ir a Japón, y alguien le dijo, bueno, ya que va a Japón, no es un buen momento para pedirle perdón a los japoneses por haber lanzado dos bombas acómicas en el territorio japonés. Y Obama estuvo dudando, no es cierto, en un momento, que sí, que no, y de repente aparecieron varios funcionarios de alto nivel diciendo, Estados Unidos nunca, jamás tiene que pedir perdón por sus acciones, aún por acciones profundamente equivocadas y que hayan producido efectos devastadores, pero Estados Unidos no pide perdón. Bueno, ahí tenés todo. Vos tenés que llevarlo a decir, si nos equivocamos con Macri, no, si Argentina pagá, hijo de este, eso es lo que van a decir, ninguna otra cosa. Por eso el viaje allá, digamos, bueno, que organizó un embajador a dueños para que Casimo se sacara la foto con Blinken, pero en el fondo, además, ni siquiera una cosa más, quien decide qué es lo que hace el fondo, no es Blinken, es el Departamento del Tesoro. La señora Diesen, que es una dura en materia económica, ¿verdad?, y que va a querer que Argentina pague, va a decir, Argentina sacó el préstamo, ahora tiene que pagar y no hay perdón, no hay jubileo, no hay nada, ¿no es cierto? Pero eso, por lo menos el pronóstico mío, ojalá que me equivoque, de repente Estados Unidos entra en una onda de racionalidad y de altruismo y define su estrategia para los países de América Latina, pero yo personalmente no veo eso como una posibilidad real en ese momento. Y Tino, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por la entrevista, esperamos volver a llamarte pronto. Con todo gusto, un gran abrazo a ustedes, chau chau. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Tino Dorón por... Gracias.